hola buenas tardes chicos y chicas cómo están cómo les va cómo les va cómo les va como siempre les pido unos minutitos para compartir no se vayan no se vayan por favor hoy les tengo bueno por fin terminada san jose ahorita les voy a pasar todos los detalles por los dos lados y voy a hacer una clase de una hora para los que gusten quedarse así de que espérenme unos segundos mientras comparto como todo el tiempo buenas tardes buenas tardes permitan un segundo para enfocarme porque no quiero volverme a equivocar los ángeles y acá se acabó de permítanme un segundo ya saben que siempre comparto mi vídeo así es de que solamente de men denme unos minutos para poder compartir con más personas para llegar a más lugares como siempre les digo probablemente el día de hoy llegue a las personas correctas a esas personas que tengan ganas de cambiar sus tardes aburridas por algo súper entretenido como lo es la pintura les voy a dar una clase de hoy voy a hacer unas bellezas estas que están aquí ahorita nada más que les voy a enseñar primero cómo quedó san jose ya casi termino ya casi ya casi ya casi parece hay discúlpenme gracias que no se fueron era unas una llamada muy muy importante ya voy a terminar ya determinar no sé si no sé si quedó este no sé si se se escuchó pero bueno era mi mami pues fueron llevaron a mi papi al doctor así es de que obviamente pues tenía que este preguntar verdad ok ahora sí al parecer ya son todos oigan y siguen saliendo como 50 hay discúlpenme ahí está chicos y chicas buenas tardes cómo están para todos los que no son católicos no se me vayan ya sé que no a todas las personitas que están aquí en estos grupos yo sé que hay de todas las religiones por eso siempre les digo que pues bueno ante todo el respeto para las ideologías de cada quien este para las personas que me han estado siguiendo se acuerdan que estaba todo todo destruido me lo trajo un chico de aquí del área estaba súper destruido bueno pues gracias 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 a dios ya lo terminé miren nada más qué belleza los ojitos bien lindos ya quedó muy bonito todo por todos lados y ahorita para los que quieran quedarse voy a hacer una una clasecita de algo de caricatura oh my goodness un detalle ya había un detalle ahí vean ok no le pinté esto ahorita se lo pinto créanme que es muy muy raro que se me vaya algún tipo de detalle pero bueno suele suceder suele suceder ahí está todo chicos como ven no se le nota ya de dónde se pegó que está todo súper quebradísimo bueno pues gracias a dios un term un trabajo un rompecabezas les digo yo un rompecabezas más terminado para los que se quieran quedar tengo estas piezas que me encargaron tengo unos niños que restaurar ok entonces nada más voy a hacerlo como por una hora voy a estar haciéndolo todos los días para la gente que no es católica y para la gente que quiera empezar a pintar cerámica porque yo sé que muchas personas si les llama la atención pero no saben cómo empezar no saben cómo hacerle bueno pues voy a pintar estas dos al mismo tiempo esta me la encargaron para para mandarla y esta yo la voy a pintar para tenerla aquí de muestra las quiero hacer al mismo tiempo por dos razones una para para que vean las personas cómo quedan las cosas de caricatura muy muy lindas y la otra porque este pues para que empiece a moverse un poquito más lo de la cerámica voy a acomodar mi celular como todos los tiempos los días siempre les digo bueno para empezar no me presentado para la gente nueva y mi nombre es dice mil gracias maría mejía no de qué preciosa gracias a ustedes por regalarme su tiempo por estar aquí yo nada más les pido que compartan mi trabajo si pueden compartir el vídeo yo se los voy a se los voy a agradecer muchísimo este y como siempre les digo chicos yo no soy experta en hacer estos vídeos así es de que discúlpenme si de repente mi luz mi ubicación no es la correcta así es de que bueno pues pues es lo único que les puedo decir yo esto lo hago con todo mi corazón de compartir lo poquito que sé hacer y bueno si yo tengo este estabilidad me gusta compartirla le quedó hermoso si quedó precioso nada más que no me fijé en este detalle lo voy a lo voy a poner ya para bajarlo y empezar con la clase cita de las niñas girasol y una será la niña la niña con hojas porque ésta se supone que son hojas permítanme un segundo voy a dar solamente esto en serio no me había fijado en hasta ahorita que di la vuelta y ya le di como mil vueltas pero ya saben que algo de repente pasa bueno déjenlas arreglar esto en menos de un minuto lo pongo para todas las personas que no me han escuchado nunca que no me han visto mi nombre es adriana guzmán de lara soy restauradora todo tipo de piezas no nada más no nada más este piezas religiosas ok y restauran muchísimos materiales chicos cerámica cemento en yeso en madera permítanme porque aquí no voy no tengo que mover tengo que no respiro siquiera permítanme porque es delineado permítanme ya casi acabo se me pasó ese pequeñísimo detalle de verdad no me había fijado ok tengo niños para restaurar pero como yo sé que mucha gente de aquí no es no es católica voy a respetar eso entonces saben que diario se me ocurrió esto apenas ahorita voy a hacer una clase cita yo creo que así como diario una hora estarles compartiendo de todo lo que tengo que estar pintando para así miren también así no me aburro porque no se crean estar estar haciendo polvo estar detallando todo eso la verdad este tengo que andar toda sucia todo todo el tiempo sea toda polvienta y de repente si me dan ganas de estar haciendo otras cosas entonces tengo que hacer cuatro tres niños y el sanjo el sanjuditas pero voy a dar mi clase cita me va a comprometer con los que gusten estar acompañándome ahora sí ahí está vean nada más qué belleza ya quedó bien lindo todos sus ojitos todo precioso este lo voy a dejar aquí abajo en lo que viene saúl que es el dueño y bueno yo voy a empezar con la clase permítanme en lo que lo bajo pero por lo que quería era mostrárselos verdad que vean cómo quedó hoy y no le he tomado fotos así es de que se me hace que lo voy a poner si lo voy a poner por acá para que no vaya a ser el chamuco y lo vaya yo a salpicar ya voy ya es que como está grande no quiero que se me vaya no quiero dejarlo así nomás a ver quién se quiere quedar a la clase díganme yo yo por lo menos unas quién quiere quién quiere clases quién quiere una clase cita para ver cómo se hace una pieza hermosa cómo se le da vida algo en blanco pongan por ahí un corazoncito compartan díganme yo quiero yo un corazón un like nadie esto no es gratis todos los días sé chicos que qué se están creyendo a ver voy a empezar a hacer esta qué les parece está junto con esta estas piezas ya me las encargaron ok bueno esta y otras pero esta la voy a dejar aquí una hay gracias muchísimas gracias por el corazoncito y todos ok alejandro galván yo ok alejandro bueno pues aquí entonces como dicen por ahí te queda te quedas en el canal correcto porque aquí les voy a empezar a dar una pequeña y sencilla clase de cómo se van haciendo estas bellezas para empezar bueno voy a limpiar bien mi pieza aquí tengo estas brochas estas y es brocha los otros son píceles qué bonitas la chita voy a poner mi otro teléfono para estar viendo los comentarios permitan un segundo se los voy a agradecer muchísimo si me empiezan a compartir en sus perfiles en sus en sus este para que llegue a más personas es lo único que les pido ok acuérdense que estoy vendiendo cerámica permítanme ok vendo cerámica en blanco o pintadas chicos esta belleza la voy a dejar aquí para mí para que la gente empieza a ver todo lo que es hola kenia preciosa cómo estás ya terminé otro rompecabezas precios se me quedó bien bonito y voy a hacer este este tengo que hacer como seis o siete piezas para la misma persona y que creen que estos se los van a mandar los tengo que mandar hasta nueva york si es de que estoy súper emocionada ya después de mi clase cita voy a seguir con lo mío que este que tengo que entregar los niños dios y el san juditas pero quiero compartirles una clase para que vean cómo se le da vida a estas hermosuras así es de que bueno pues aquí vamos a ver cuánto duran si yo veo que hay mucho movimiento que hay este preguntas pues me voy a quedar más rato ya saben que esto es así como que emociona cuando las personas empiezan a preguntar a mí a mí yo por eso siempre les digo que la finalidad de mis vídeos es de que yo de que no me siento así como tan sola en este mundo porque pues yo soy de las que estoy encerradita no salgo para nada y bueno pues esta es mi forma de desestresarme de sacar toda mi mi este estoy mojando mi pieza para las personas no la quise mojar en el zinc para que ustedes vean es una simple mojadita se los he dicho antes para que ahorita que empiezo a aplicar mi pintura no se me se deslice se deslice fácil esa es una y la otra para que no vaya a quedar como rayada esa es esa es la razón por las por la cual yo siempre mojo mis piezas ok cada quien acuérdense que les he compartido también cada quien tiene su manera diferente de pintar de hacer las cosas bueno yo ya también les he dicho son muy rústica no soy así como que o sea yo no tengo no tengo técnicas nuevas me supongo que ahorita hay miles de técnicas yo tengo pintando más de 30 años y pinto de la misma manera hay mi muñeco hola este maría maría bautista hola preciosa dice hola muy bien pronto le llevaré un san judas o ok precios aquí te espero bueno voy a voy a mojar las dos piezas les digo que nada más voy a estar un rato y así lo voy a hacer todos los días hasta terminarla igual que el san no sé obvio esto es mucho más rápido porque esta no le tengo que restaurar absolutamente nada pero lo voy a ir intercalando con mis este con mis restauraciones así no estoy yo con las ansias locas de que quiero empezar a pintar y no puedo por las restauraciones y a la vez voy con voy este entregando los los trabajos y yo también voy bueno estos también son para entregar así es de que voy haciendo al mismo tiempo para no aburrirme chicos porque el créanme que nomás lo mismo lo mismo se aburre y ahorita ya he pintado tantísimos niños bendito dios bendito dios no me quejo pero sí como que de repente me dan ganas ya de meter un poquito de diferente color o algo no y que de hecho uno de los niños que voy a hacer es un morenito es un morenito está muy lindo y así lo quieren bien lo quieren otra vez así bien morenito así es de que bueno estoy mojando toda mi pieza acuérdense que les dije la pieza se moja le pude haber dado un chapuzón ahí en el zinc pero lo que quiero es que vean ok miren si yo si esta fuera mi pintura se lo chupa de voladísima entonces así se chuparía mi pintura y si pongo el pincel bien cargado de pintura se queda rayado por la eso es por la razón en que a mí en lo particular me gusta mojar la pieza antes de empezar a trabajar así es chicos alguien quiere preguntar algo dice bueno aquí vamos ok bueno pues para empezar pues éstas es como un girasol no un girasol y le puedo dar como este tono me gusta y lo voy a ir degradando un poco ok puedo ir metiendo dos o tres tonos dependiendo de pero se me hace que lo voy a meter este chiquillos ok también se ven bueno hay hay girasoles que están más oscuros más más oscuros voy a tratar de buscar un pincel con el que me acomode para hacer todo esto y por lo regular a mí me gusta mucho usar los pinceles planos déjenme ver si tengo uno de cerdas más largas se me hace que tengo uno de cerdas más largas déjenme ver cuál me va a dar más espérenme este este de cerdas más larguitas me gusta más para este tipo de trabajos cuando son áreas más así ya más grandes como les dije en las otras piezas que he empezado a hacer chicos cuando no hay nada pintado no importa si yo me paso para otro lado porque porque ahorita todo está en blanco ya cuando yo tengo cuando ya tenga bien definido todas mis hojitas entonces si voy a procurar que cuando yo esté haciendo esto de aquí esto de aquí ya no pasarme a lo que ya tengo dice hola es primera vez que te veo vendes piezas si preciosa maría aquí estoy en baker street california y si de por casualidad estás muy lejos del área estamos mandando piezas a todas partes de eeuu pero también hay si mi esposo pasa mi esposo mi hijo y mi sobrino son traileros si ellos pasan por donde tú vives se te pasan las piezas ahí para que no tengas que pagar el envío chequen chicos este color es súper intenso así que va a estar súper bonito ahorita maría si es maría verdad ahorita te enseño más puedes checar en el link de la página tengo muchísimas piezas tengo nativos unos nativos bien hermosos que he estado pintando tengo a me encargaron muchos nacimientos así es de que me interesa mucho pintar una piecita por ahí de cada cosa para que vayan viendo chicos porque para que se animen a tomar a tomar un pincel y empezar a hacer sus creaciones les digo que es bien bonito cuando cuando terminamos una pieza y de decoramos nuestro hogar o sea para mí la verdad esto me fascina saben que chicos aquí como estas las hojitas son lisas le estoy dando de arriba o sea nada más en una sola dirección ok cada hoja va en la misma dirección o sea no porque no porque aquí esté parado le estoy haciendo así y las de acá también le estoy haciendo de la de la punta de la de de punta a punta de hoja no atravesado ok así esto es por una razón las hojas están lisas esa es una y la otra que cuando yo se pille como está lisita si si unas me quedan como rayadas se va a notar en mi cepillado esa es una de las cosas que me encanta de este de de explicar para que no les queden fea sus piezas y tase no es no es nada complicado pero si es importante es importante porque luego se ve cuando cuando una pieza está bien trabajada está bien bien esté bien aplicada la pintura y obviamente al ser la primera capa por ejemplo por eso la me gusta mojarla porque si no luego queda así bien rayadota bien rayada la pieza así chicos como ven alguien que quiera preguntar uy le voy a tener que borrar el precio si no se me va a transparentar el amarillo eso tiene el amarillo no no borra no 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 esté inclusive hay veces que cuando pintamos amarillo tenemos que pintar primero la base blanca porque si no a veces a veces pero si es un color que no esté que no cubre que no cubre cosas abajo entre otros tonos hay otros tonos que también primero tienes que pintar una base porque si no no lo va a agarrar ya ven qué bonito va y súper rápido chicas sí para todas las que estén interesadas si no estén aquí en el área de bakersfield podemos llevar las piezas o las podemos mandar chicos de hecho tengo la pendiente el pedido de hortensia estoy esperando su hija este nada más quiere que su hija llegue de méxico que andan por allá y en cuanto llegue ya me dijo que le mande sus piezas esas piezas van para washington ella las está pintando me encanta porque ella es de las que sí se animó a hacer dice yo he hecho mis brochazos adri me dice y me gusta porque ella sí se aventó de hecho compró unas vírgenes de guadalupe una virgen de guadalupe dice así como aparece en su página sí preciosa de hecho ahí en en este vídeo si te fijas ahí puse el link de la página se llama artesanías y restauraciones lara guzmán y también me puedes buscar en mi en mi perfil te puedo agregar y este ok estoy agregando muchísimas personas obvio yo siempre veo cuando de verdad es me están agregando porque están interesados en mi trabajo los dejo cuando empiezan a mandarme mensajitos y así pues miren hasta me da risa verdad porque pues nada que ver no sea yo estoy haciendo esto por negocio chicos por favor hablo mucho hablo hasta por los codos de repente me hacen conversaciones a mí no me importa si es hombre o mujer no es por yo tengo mi esposo que por cierto por ahí debe de estar y honestamente se me hace así como que es muy tonto que te empiecen a mandar mensajitos no sea nada que ver esto este yo a todo lo a todo mundo estoy agregando porque porque pienso que es pienso que es con buenas intenciones y que lo que quieren es informe sobre mi trabajo ya si veo que empiezan este con cosas tontas por los bloqueo donde es nada más a dos personas he bloqueado gracias a dios no me ha tocado así mucha este personas ahí que estén intensas verdad así es de que bueno yo creo que es más que más que obvio que esto lo estoy haciendo por trabajo y no por otra cosa para que no vayan a porque a todo mundo que me manda solicitudes estoy agregando pero es por lo mismo chicos porque pues pues me piden informes y eso así es de que yo a todo mundo agrego va a ver tiene que estar bien parejito vean bien parejito bien parejito ya ven bien lindo esto no va a quedar así de intenso la voy a la voy a bajar un poquito el tono del amarillo a que quede ahí este año pasado tenía unos girasoles espectaculares en mi jardín sembramos unas semillas y olvídense de esos girasoles gigantes y lo más hermoso que llegaron a comérselo a comérselos de en medio este los pericos verdes aquí en mucho perico verde yo no sabía y yo no sabía chiquillos que hay muchísimos pericos verdes eso para mí fue una de las cosas que más me fascinó de esta ciudad que hay unos pájaros hermosísimos dice que precio tienen los nacimientos preciosa depende tengo de muchos precios mi hija tengo uno si lo quieres pintado o en blanco a ver dime guadalupe plan ceros así como ok 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 no sé mira primero dime si los quieres en blanco o los quieres pintados en blanco digo en pintados me han encargado ya como siete o ocho no sé todavía estoy por confirmar como todavía no los empiezo ya me los apartaron eso sí lo único que pedí para los que las para las personas que los quieren pintados pedí un depósito de 50 dólares porque tengo unos tradicionales bellísimos y también tengo infantiles y nos van a llegar más mucho más yo le dije a la señora que me siguiera haciendo nacimientos en el transcurso del año porque yo pienso primer estar pintando todo el año empezar a pintar cosas de halloween y navideñas para que no se me acumule ya pintados el grande con 13 piezas ahorita te lo enseño está divino lo estoy dando en 300 dólares mi hija pero y estuvimos viendo unos con mi esposo vienen más o menos menos piezas y bien no están no están bonitos pues tan bonitos pero no tan bonitos y esto te voy a enseñar cómo pinto de hecho te digo que te puedes meter a mi página para que veas cómo pinto perdamos unos minutitos damos unos minutitos y ahorita te los enseño hoy y nada que ver en nada que ver en más estaban en 320 en 300 en 350 y nada que ver bien feitos bien feitos uno si me gustó pero como quiera no estaba así para bien bien detallado los tonos estaban bonitos pero no bien detallados yo sigo aquí pintando chicos les digo que así voy a estar todos los días para los que estén interesados en mirar para que luego no digan no hay cuánto cuestan las cosas como como el más cuando compran este artesanías en cualquier país chicos no nada más en méxico méxico tiene un hay una variedad infinita de artesanías y de repente cometen el error de regatear a los artesanos es muchísimo trabajo chicos en serio de verdad de verdad luego dicen hay que caro ok háganlo háganlo quiero ver dice ok nadie ha preguntado verdad bueno yo estoy ahora sí estoy al pendiente de la de de contestar ya voy ahorita ya te enseño preciosa ella voy ya voy ya voy nomás quería terminar aquí mientras ese con poquito para que vean el siguiente paso va permitan un segundo chicos saben que le digo a mi esposo que en méxico daba mis clases y siempre tenía bien lleno chicos mi negocio bien bonito ahorita por esto por esta situación pues no me voy a arriesgar hasta yo creo que yo creo que está como en un año a poder dar mis clases aquí porque no esto está muy difícil chiquillos mucho 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 muy difícil esta situación está muy fea como para descuidarnos ok les voy a enseñar rápido el nacimiento a maría maría bautista hola sonia preciosa ya me empieza a pintar tus cosas mi hija tengo que hacer tres tres niñitos tres niñitos y un san juditas y ahora sí voy a ir intercalando miren estos son los niñitos que tengo que pintar bueno primero restaurar porque están todos les faltan dedos este es el más grandecito que tengo por el momento ok miren nada más es este el nicho y ahí trae una vaquita trae un burro no dos burros vean que es como un establo como un establo ya vieron con su ventanita su estrella ok y vienen a ver estas son dos cuatro seis ocho diez doce son trece piezas trece piezas vienen los tres reyes magos jose maría un camello dos borreguitos el güey y la mula y un pastorcito está bien hermoso así es de que los que estén interesados todavía me los pueden pedir no hay ningún problema porque yo todo el año puedo estar los pidiendo nada más que si ocupo el depósito para yo mandarlos a hacer y el otro que también me encargaron ya varios de este tengo pintado este es un nacimiento obviamente infantil y vienen todas estas piezas que creen que ni las he contado chicos porque el mío es diferente o sea vienen es es el mismo pero tiene más piezas el mío ese me lo mandaron a mí de méxico este se llama nacimiento de donas chiquillos este nacimiento es una belleza en méxico le dejé a mi señora madre uno pintado en azul yo pinté aquí uno en lila ok ahora les va otro tengo este que está espectacular a ver permítame un segundo porque qué raro no creo que sea mi esposo no a permítanme hola a caramba se cortó se cortó ok miren este es un nacimiento de nativos ok ahí está maría este viene siendo un rey este viene siendo otro rey aquí está jose ese es un pastorcito este es una pastorcita otro pastorcito viene búfalo los niños faltan faltan unos lobos unos unos coyotitos o lobos y su tipi ante el tipi de estos dónde está dónde está espérenme es que este viene ok mejor me voy del otro lado porque ya sí lo tengo todo acomodado pero hay de todo chicos hay de todo para todos los gustos para todos los rincones de la casa hay muchísimos angelitos a las personas que les gustan los ángeles vean nada más y esto no son todos los modelos estamos trayendo poco a poco poco a poco porque son infinidad infinidad dónde compro las pinturas y cómo se llaman sonia este pinturas mija que crees yo las pinturas las compras me las mandan de méxico y dónde las compro pues cómo se llama son pinturas acrílicas aquí ahorita te digo en la walmart en la hobby lobby y en la maico puedes agarrar pinturas bueno y aquí miren vean todos los nativos este es otro nacimiento está bellísimo este trae tres ángeles lo voy a poner en una base porque así está muy peligroso como pueden ver está muy estilizado estas piezas dejen agarrar una para que vean y me faltó un rey aquí vean nada más está bellísima está hermoso hermoso angelitos bellos sí que crees que están preciosos los angelitos y vienen tantos modelos de estos también ya me encargaron ya me encargaron mira por ejemplo este es de mis favoritos este es de mis favoritos este en méxico lo hacía en lámpara mucho 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 y estos chiquititos también me encantan porque están divinos todos bueno ahora dejen les digo ok estas todas estas piezas que tengo aquí están para mandarlas a washington por eso las tengo acá ok y todas estas que están abajo y faltan otras las voy a mandar para nueva york estos son los nativos los nativos chicas que no he terminado chicas y chicos ok no los he terminado porque yo les prometí que les iba a enseñar cómo se hacen los ojos pero necesito que mi esposo esté aquí para que me ayude a que me esté acomodando el teléfono porque si no con mi mano no van a estar viendo tengo caballos tengo los niños girasol las niñas girasol las lámparas que llevan su velita adentro y todos todos los nativos que tengo aquí tenemos dinosaurios unicornios puerquitos fuentes aquí está el tipi aquí está el tipi del nacimiento estas son lámparas también chiquillos estas arcas de noé unas son alcancías otras son lámparas y estas son bomboneros dulceros galleteros como quieran usarlos vean aquí está este nuevo las manos de crí de dios está jesús el pescador estos también me encargaron en blanco ay dios mío no le puse ya ven ya se me estaba olvidando esta pieza a orte a orte le tengo que poner una de estas vean nada más si no si no la no la agarro no me acuerdo eh es que todo esto ya me lo encargo ok nada más que está ok si no si no la pongo ahí créanme no me acuerdo digo si no pasó ahorita no me acuerdo que ella me la encargo también es que me encargo varias piezas y ok ahí están sus pesecitos tengo las están los rostros los los angelitos que precio tienen hay de muchos precios mija hay de 11 de 10 y mira por ejemplo estos son de son de 10 dólares ok ya si depende si me compran no sé arriba de 50 pues les puedo hacer un descuento depende de lo que digo 50 dólares en los 50 ángeles estos son de los de 11 este y los que traen los los este los instrumentos pero ve hay muchísimos este trae su regalo que se está tapando las orejas hay muchos chicos muchos 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 y estos chiquitos son de 4 dólares los chiquititos son de 4 dólares estos son están así porque dice la señora que entre más chiquitos más material meten y si porque los tienen que hacer bien gruesos chicos ok bueno pues ahora si voy a seguir pintando porque si no se me ve la luz y que chiste tiene tengo también muchas ranas para las personas que les gustan las ranas como quiera la la cerámica pueden verla chicos en los otros vídeos que tengo ok para que no se aburran de que estén viendo lo mismo todo el tiempo y para quien me preguntó maría ok si verdad tú me preguntaste mira esta es mi forma de pintar chica ok para que veas así pinto yo y lo de caricatura me queda pues así así es de que bueno creo que hay muchas maneras hay muchas técnicas aquí está todo el nacimiento completito chicos miren el de nativos tiene tres caballitos uy de veras faltaron los caballitos si no nos acordamos no me acordé de decirle a la señora que faltaron los caballos cierto que boba y los cactus también me faltaron los cactus no me acordé te felicito muy hermoso todo muchísimas gracias preciosa pues aquí estamos mira aquí está jose y maría que también están divinos tengo este trineo árboles los árboles navideños están espectaculares y todos estos nativos ya después tú regresas el videito ok para que veas todo con calmita mija para que yo pueda seguir con la clasecita este es otro nacimiento este también está divino y acá tengo otro nacimiento que es tradicional también está bien hermoso pero de para pintar no más estoy pintado digo no más estoy ofreciendo el otro porque entre más chiquitos mija más trabajo da al menos de que me quieran pagar el trabajo por ejemplo esos también están bien laboriosos todos estos ahí está un dulcero el reno y acá tengo más pinos ok así es de que bueno cuando termine mi videito lo regresas va para que veas todo con calmita lo veas bien deja colgar mi teléfono a mira estas son puras este puras macetitas y ahora sí sigo con la clase chiquillos porque si no se me van a aburrir y se me van a ir los que siguen llegando compartan chicos compartan no sean así compartan y comenten va ahí está no sé creo que alguien me preguntó a que esto es otro rollo es que me están preguntando algo ok chicos bueno ahí está ahora sí vamos al cepillado al famoso cepillado recuerdan que ya les he comentado déjenme ver que no tenga nada de puntos blancos porque si no ya cuando voy bien avanzada de repente o que salen ahí puntitos y no me gusta entonces antes de empezar a cepillar me gusta ver que no quede nada de puntos nada de nada compartido compartido en cinco grupos gracias preciosa de dónde eres maría bautista a ver dime de dónde eres eres de aquí cerca o estás lejos ok esto ya está chicos ahora lo voy a cepillar para dar luz y sombras me pudieras dar tu número de teléfono por favor claro que sí guillermina mar marques no sé si mi esposo esté ahí que te lo dé este o me pones un mensajito preciosa mira como quiera pues mi perfil ahorita está expo pero no me gusta tanto darlo así como en en si se vivo es a luis obispo san luis obispo creo que queda como a dos horas de aquí ya es como yendo para santa maría algo así o no porque hemos ido para allá que están unas playas bien bonitas sí o no estoy bien o me regreso hay hijas esta se selló y yo las oigan y ni a quién echarle la culpa porque yo las yo las destapó verdad ahí está ya se destapó chicos acuérdense que les comenté cepillar vamos a agarrar el mismo pincel con el que pintamos pero vamos a poner poquita pintura solamente en las puntas de nuestro pincel y vamos a retirar el exceso chiquillos en en el mismo bote yo lo hago en el mismo bote ok y luego voy a quitar el más todavía en un trapo una garra una playera vieja lo que quieran lo que tengan hasta en un cartón ok le quito el exceso y ahora voy a hacer se acuerdan que les dije que pinte así verdad todas mis hojitas todas así ahora voy a cepillar al contrario de como pinte ok van a ver miren aquí voy a empezar a dar luz luz y efectos estos efectos son bonitos porque le da una a un acabado y una terminación a las piezas padrísimo se empiezan a ver todos los efectos bien sabes de comprender y los chicos ya no ya no se está viendo igual aquí casi no se va a ver chicos hasta que meta un tono un poquito más claro y acuérdense que los amarillos son un poquito de trabajo un poquito difícil de trabajar bueno en en cuestión de estas pinturas es un poquito dice si quedan dos horas de de donde tú vives que debe que dice de que o de bakersfield yo tengo un hermano que vive en el eno fíjate que mi esposo este carga ya este preciosa dice esos niños que estás pintando qué precio tienen esta pieza creo que está en 18 dólares y este chiquito está en 7 dólares ok ya pintados es otro precio este mija miren voy a seguir voy a seguir voy a seguir y obviamente este si tú lo quieres pintar mi esposo va casi no sé de ahorita están agarrando cargas creo de allá también siempre hay cargas allá siempre están agarrando cargas de por allá miren esto es un poquito de paciencia chicos no a la primera se nota ok por eso luego les digo este videíto es para gente que tiene tiempo y que tiene ganas porque no crean que a la primera que le demos ya te agarraste el efecto que quieres no tienes que ser constante tienes que ser un poquito a este paciente para empezar a ver todos los efectos ok no es a la primera no es a la primera tenemos que estarlo haciendo haciendo hasta dar ese tono que queremos voy a agarrar otro tono de amarillo porque también lo voy a ocupar porque entre más tonos abajo podemos más bonito se va a ir viendo el efecto pero primero lo voy a dar por los dos lados para que me vaya quedando parejo va así es de que permita en un segundo miren aquí apenas se le va a ir notando es muy poquito lo que se le va a ir notando chicos como ven estos pintados todavía no se encuentro los voy a dar miren por ejemplo aquí le quedó una mancha aquí le quedó una mancha saben que es súper importantísimo que cuando agarremos las piezas no tengamos crema no tengamos y ya llegó el dueño del san jose oigan ni tiempo me va a dar de darle este de tomarle fotos y nomás le hable pero no pensé que yo iba a venir hola oye yo pensé que no habías escuchado un mensaje permítame un segundo que crees que no le he tomado ni fotos de que permítame un segundo no se me vayan teque es que este se espanta por la máscara vete para allá déjeme tú a mi perro vete para acá no si no no nos va a dejar para que se te quiten lo favor que crees que estoy dando una clasecita déjame pongo mi máscara que me voy a acercar permítame un segundo no me tardó nada estoy que ya oh traje más piezas si tu mami se meto ahí ¿cómo se llama tu mami? a María ahorita se metió ya lo mío también te dijo te metió ahora el video déjame ver que no traiga nada le vas a tomar fotos y me las compartes porque no quiero cortar mi video ve nada más necesito que lo agarres mi hijo porque ya ves que las cajas están vacías ¿qué tal? hermoso hermoso ay gracias qué bueno que quedaste con él yo también me gustó mucho el trabajo gracias y mírale abajo le puse como mármol sí a ver déjame ver ¿qué pasó mi amor? oh pues espérame ay sí mi vida gracias mi amor dice mi esposo tomaselas con el otro teléfono es que sí si tengo el otro aquí chicos permítanme un segundo no se me vayan es que si no si de una vez aquí mira después lo pongo aquí regulada no y es que se las iba a tomar y ya lo empezó el video dije ay yo ahorita se las tomo pensé que ibas a venir de la cosita mire voy a hacer este para meternos todos los niños como quiera donde tú lo pongas me lo tomas fotos ok para que tenga un un fondo bonito ok porque si me aceptas ay muchas gracias que bueno que te encantó de verdad que yo estoy feliz los ojos yo le tomé fotos para que vieran los ojos los ojos bien este los otros los traía bien chuecos bien chuecos y luego es que como no tiene ojos de vidrio este la cara cambia mucho ok los detalles el pelo la capa todo cuando tú le tomas fotos allá y me lo mandas por favor vale a ver a ver ok ok sabe bien así bien muchísimas gracias wow ay no gracias que tan hermoso muchas gracias de verdad me gusta que te haya gustado mi trabajo me siento bien bien complacida otra vez que pasó que lo enseñe espérenme espérenme ay mi vida pues es que dejé el teléfono acá permíteme gracias gracias mi amor mi secretario gracias chicos a ver ok antes de que saúl se lleve miren yo bien responsable les digo a todos mis clientes por favor con máscara y saúl viene con máscara gracias saúl que hermoso dices gracias por la más que nada por la confianza porque pues a mí me gustó muchísimo también el trabajo ok 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 pues muchísimas gracias dice él está feliz aquí está tu mami viéndome ok no gracias a ti saúl dios te bendiga bye ok déjenle abro a mi bebé porque si no no va a dejar de ladrar ahora sí sigo con la clase chicos ya voy ya voy ya voy ya voy y te callas te callas no hombre él bien bravo si yo a todos los que vienen les digo por favor por favor con máscara por favor porque si no este rollo no se va a acabar verdad chicos están muy saturados los hospitales como para para descuidarnos ok seguimos aquí con la clasecita les digo que no pensé que saúl iba a venir ahorita eh se los prometo yo pensé que iba a venir hasta mañana le mandé un mensajito antes de empezar con la clase le mandé un mensaje ya está tu tu san jose y chas hay que nunca me me avisó que ya venía a ver y lo más bonito que siento es que él quedó satisfecho otra vez para ver para ver el video para verme ahí para ver los comentarios chicos ok ahí está ahí está chiquillos así voy a estar viendo ahí lo que me están poniendo de por sí así se me van los mensajes eh bueno espero que mi pincel no quedó bien como está frío ahorita no se secan cuando está caliente se seca de volada a ver chicos otra vez seguimos con la cepillada acuérdense que esto de la cepillada se hace varias veces ok y ahora sí ya se tapó la mancha es que de repente quedan manchas el amarillo es un tono un poquito complicado de aplicar porque queda muy transparentillo a veces entonces tenemos que dar unas dos o tres pasaditas antes de empezar a cepillar ahorita le estoy esto es pintura directa esto no se he pillado porque no me fijé que se ve como transparente ahí ok hoy me dijo que me iba a traer un niño me dijo que me iba a traer un niño pero me imagino que ahorita viene como de trabajar la otra vez así también así ok ahora sí voy a seguir con mi cepillado cepillado mientras cepillo acá se va secando de este lado gracias a todos los que me esperaron cuánto cuesta el San José Guillermina yo no los vendo soy restauradora mija restauro todo tipo de materiales este chico me trajo su pieza porque se le quebró así cañón toda desbaratadita bien desbaratadito que estaba puedes ver en mis videos anteriores como llegó San José llegó súper quebrado y es el segundo San José que arreglo esta temporada el otro era de los que están hincados para el nacimiento súper súper también estaba súper quebrado el otro y este y este chico me dijo yo quiero que me lo arregle porque ya vi sus videos gracias a Dios que estoy haciendo mis videitos y mucha gente me está viendo y bueno pues este me ha caído bastante trabajo este año no me puedo quejar porque pues me ha servido de mucho verdad para no estar así como que miren como este no se mira casi nada el amarillo como saben es un tono primario ok entonces no es así como que lo pueda yo combinar para rebajarlo le tengo que poner le voy a poner un poquitito este está un poquito más claro pero este es otra marca chicos oh por cierto Sonia me había dicho de las pinturas pinturas aquí yo he visto en la Walmart de mira estas las he comprado aquí esta es metálica pero honestamente a mí no me gustan casi las pinturas de aquí voy a empezar a traer pinturas de México primeramente Dios denme chance a que esto se empiece a aplacar un poquito más vamos a estar trayendo porque yo pido pintura directamente al proveedor en México al fabricante así la hacía en México entonces así yo ya voy a poderles ofrecer pinturas y pinceles chicos pueden encontrar la Mike con la Hobby Lobby hasta en la Ross que creen que mi amiga me dijo una amiga que tengo mi queridísima amiga Marlenda y en Palm Springs ella trabaja en la Ross y que me dice Adriana en la Ross están llevando pinceles y a lo mejor te sirven este pincel es de la Ross y créanme que quedé muy satisfecha no serán una excelente calidad en cuanto a esto de aquí porque luego luego se ve la calidad de los pinceles pero que creen que las cerdas están súper buenas que es lo que a mí en realidad me importa y el precio está súper accesible porque no se venían como 12 14 pinceles por 10 dólares o por 7 ya no me acuerdo pero me gustó y nada más me traje uno dice que necesito reparar un niño Dios yo vivo en Fontana mi esposo pasa por Fontana preciosa así es de que no te preocupes te digo que para las personas que están en la pasada de mi esposo no va a haber ningún problema chicos porque ellos no me pueden de hecho mi sobrino me trajo uno un niño que venía viene desde desde Coachella y hace 3 días me trajeron los dueños lo trajeron un niño que viene desde la quinta la quinta son son más de 4 horas chicos son casi 4 horas miren aquí ya se va a empezar un poquito eh chicos se va a empezar a notar mi cepillado ok ay que hermosa esta no les gusta la música instrumental ahora si ya puse que no tengo los derechos de la música por si por si alguna este cancioncita me gusta oigan y me quiero empezar a poner sin nombre se van todos o agarro más seguidores no para que se rían este me gusta mucho esa de corazón de niño con Raúl D Blasio me fascina vean ahí se ay dios me trabe se empieza a ver o no es que casi con el amarillo no se nota mucho chicos ahorita van a ver el efecto voy a voltear el teléfono ya que tenga más avanzado porque ahorita no tiene caso que esté desacomodando mi teléfono a cada ratito necesito ok y para que se vea un poquito más a ver a ver a ver ay no que de verdad que quedé más contenta quedé con la cara de Saúl cuando lo vio de verdad de verdad sentí tan bonito está igual que vino otro chico me trajo un San Juditas todo destruido que se lo tuvieron en otro lugar aquí se lo tuvieron seis meses ahí arrumbado y no le hicieron nada y le cobraron sus 60 dólares entonces le digo ay no puedo y este y cuando lo vio igual su cara para eso fue para mí olvídense mucha satisfacción siento de verdad yo siempre digo que Dios es muy generoso conmigo porque de dónde saqué la habilidad para hacer manos y patas y todo no sé la verdad no sé este ok estoy viendo que no haya mensajitos porque acuérdense que de repente yo estoy ok Sara Sara hola 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 quién es la que me puso hola ok Sara rentería hola Sara cómo estás preciosa gracias por estar dice sí está muy bien cómo me puedo comunicar contigo preciosa ponme un mensajito o agrégame en el facebook y yo cuando termine mis videitos y ves que no que no este te mando mensajito me lo mandas tú nos ponemos de acuerdo y cuando mi esposo cuando mi sobrino cualquiera de los tres que ande por allá este te aviso yo de verdad nosotros vivimos en Fontana un año y allá tenemos este amigos muy preciados mi queridísima amiga Wendy con su esposo su esposo es tío de mi hijo tengo mi amiguita Vero y tengo muchas amistades allá muy queridas en Fontana vivimos ahí en la cedar ¿cómo se llama? cedar creo que así se pronuncia o cedar no sé y la food hill ahí vivíamos vivimos un año vean qué lindo está quedando chicos la intensidad del amarillo va bajando va bajando mucho y de hecho ¿qué crees preciosa? arreglé en unas iglesias de allá arreglé imágenes de dos iglesias grandes que por cierto les estaba platicando que es una de por ahí que el padre no quería que yo me llevara las piezas a la casa y ya cuando vio los malabares que estaba haciendo para arreglar un sagrado corazón estaban grandísimas las piezas ya que vio que me tenía que estar acostando en el piso y eso se consideró de mí y pero él llevó las piezas a la casa y hasta que después les digo que se me ocurrió decirle que mi tío era un sacerdote y me empezó a preguntar ¿y dónde? ¿y cómo se llama? y resultó que era su cuate eran amigos y ya este dice ay hija me hubieras dicho y desde un principio te dejo la pieza le digo es que nunca me gusta mencionar que es mi tío porque pues el trabajo I'm sorry thank you bye callate peque no sé qué llegó pero llegó algo ahorita no lo voy a ver este ok estoy combinando con un poquito de este amarillo que es súper chillón es un amarillo ansa este tono es muy fuerte a la bueno y a la vez más pálido que el que estoy usando estos son tonos muy radiantes miren a ver si se alcanza a mirar acá como muy fluorescente es pero que creen que este dice si vivo al frente de la iglesia de Santa Mari que crees preciosa yo no me puedo acordar cómo se llaman las iglesias pero en mi en mi perfil en no en mi página de restauraciones ahí tengo las las piezas pintadas y por lo regular que no sé qué llegó hijo fíjate por lo regular cada de que cada de que pinto una pieza pongo a la iglesia que pertenecen así es de que ahí puedes checar para que no vayan a pensar que estoy puro cuento y es para quién hijo para Axel este no para que luego no van a decir ay si está diciendo que arreglar no de todas las piezas al parecer casi he puesto por ejemplo arreglé en en los ángeles de una iglesia que se llama Santa Isabel ahí si está mi esposo donde era donde estaba mi tío amor como 20 como 20 piezas arreglé de ahí este y luego arreglé de otra de Riverside también arreglé varias de ahí eh de dónde más de dónde más ah la de Riverside también arreglé todos los retablos esos ahí los tengo en mi página de restauraciones para todas las personas que quieran checar tengo muchísimos trabajos de muchísimos lugares bendito Dios me hablan de muchos lados chicos yo esto lo hago con tanto cariño que honestamente dice Demetrio Martínez o la bendición esa no sé quién es no sé quién es pero se me hace que eso es un familiar así chicos ahorita voy a enseñarles por la parte de qué bonito el efecto que le estoy dando lástima que en el teléfono no se alcancen a ver tantos defectos efectos no defectos no los defectos que no se vean verdad oigan no luego con estos teléfonos a veces por eso ni me gusta voltear mucho la cámara porque pues para hacer esto obviamente y obviamente estoy aquí en la casa chicos pasando con las fachas la ropa más este la ropa más viejita que no me importa si se me embarra porque pues obviamente este trabajo es un poquito un poquito mucho más bien sucio y pues este como que no voy a traer mis mejores este ropas para embarrarlas no si por eso de repente hoy se ve todo todo todas las imperfecciones hasta la peca de la peca se nota en estos teléfonos por eso no me gusta mucho voltearlo ok ahorita les voy a enseñar chicos para que vean qué hermoso va quedando ahorita se los pongo ahorita se los pongo como ven voy bien o me regreso ya se van se están yendo se están yendo no se vayan van a ver qué bonito va a quedar esto ok es que les digo que esto es cosa de tiempo por eso luego les digo hey si quieren cenar este preparar algo en lo que están oyendo esta perica pueden hacerlo porque no crean que en un ratito van a ver todo el efecto este efecto se da con bastante ratito voy a poner un toquecito toquecito muy pequeño de blanco porque no quiero que me vaya a hacer parda mi tono va a ser muy poquito nada más como para destacar un poquitito quiero nada más para que dé más luz pero no quiero que se me haga muy este a ver es que poner blanco aquí va a ser así como que voy a ver voy a ver primero bien cómo queda el efecto ahí está precioso se va a ver ahorita ya voy a voltear el teléfono para que vayan viendo chicos necesito ser muy 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 este muy paciente para dar el tono que quiero así es de que bueno gracias a todas las personas que se están quedando gracias a los que están compartiendo mucho más gracias a los que están este preguntando saben que les digo que me encanta que me estén preguntando chicos estoy por embarrando de uno y de otro mi pincel de amarillito y de blanco para dar esas esas lucecitas que quiero ahorita van a ver qué lindo se ve ahorita 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 les voy a dar ya le manché poquito un pétalo es lo que es este es porque estoy trabándome ese es el problema de repente que es cuando tenemos un amarillo y metemos blanco corremos el riesgo de hacerlo muy muy este que se note más de la cuenta pero ahorita lo arreglo ese pétalo lo voy a arreglar porque no me gustó pero no me voy a detener ahorita ya hasta después ya cuando corte mi videito yo hago el arreglo para que no se note miren ahí va quedando chicos vean qué bonito se va viendo ahí está la manchota esta fea esta la voy a quitar esta la voy a quitar ok ahorita dejen voltear mi teléfono para que vean el efecto nada más dejen dar el último brochazo aquí para para que se vaya todo parejo va ahorita van a ver qué lindo va a quedar todo esto esta se me antoja para ponerla en el cuarto de las niñas verdad también quiero pintar un dinosaurio para que vean es que como que siempre para arreglar el cuarto de las niñas como que a veces hay más cositas siempre somos más este si digo cursis no verdad más tiernas las niñas somos más tiernas siempre bueno yo si me acuerdo que yo mi recámara me encantaba arreglarla a ver chicos vean vean los efectos ya vieron miren no le tomen en cuenta esa mancha fea ahorita lo voy a arreglar es que se me pasó por quererlo hacer rápido obviamente yo quiero hacerlo para que ustedes vayan viendo los efectos para que no se aburran y para que vean miren ahí va quedando las luces y las lo más oscuro y lo más claro para que se vea profundidad en la pieza miren aquí también se veía muy lindo de todo lo que he estado haciendo lástima que no se alcance a apreciar todo bien en el celular hasta que no hace uno las tomas más cercanas o hacemos este ya o o más bien también con lo de la luz verdad bueno pues ahí va quedando chicos y esta preciosura ahorita casi casi que me la voy a andar acabando yo dije que un ratito pero la verdad es que cuando yo me clavo haciendo algo saben si les he comentado verdad que me voy a dormir hasta la una de la mañana así he estado bien a gusto pintando yo entre entre más cosas de pintura tenga que hacer menos sueño me da ni hambre creo me gusta mucho hacer esto chicos las restauraciones también me gustan muchísimo porque les he comentado que es muy lindo darle vida otra vez a algo que ya estaba pues destruido de volverle a dar la oportunidad a algo que que se nos rompió y más cuando son cosas muy queridas no no nada más cosas religiosas por eso era mi interés en que ustedes vieran una clasecita para que vean que no nada más este está dice está de venta esa pieza que pinta todo preciosa todo lo vendo en blanco también te lo puedo mandar para que tú lo hagas o si quieres yo te la hago pintadita o sea todo lo vendo todo lo estoy vendiendo tenemos muchas muchas piezas hermosisísimas por eso les comparto el link de la página para que vean todas las piezas que tengo son muchísimas y no hemos traído ni una cuarta parte ni una décima parte de toda la variedad que tienen donde estamos surtiendo nosotros vamos a estar trayendo de poco a poco para que vean y como quiera por ejemplo en dos ocasiones que hemos ido cuánto cuesta mira preciosa déjame hacer una primero y ya te digo más o menos cuánto cuesta esta en blanco está en 18 ya pintada no sé si la voy a dar unos 35 40 depende del rato que me lleve yo haciéndola es una pieza grande y vas a ver qué hermoso queda te voy a enseñar una pieza terminada para que veas cómo pinto y así bueno tú estás viendo todo el proceso estoy pintando rápido no estoy haciéndome así como que lo hago rapidito para que vean que realmente o sea tiene su chiste y tiene su rato de estar aquí déjenme aquí esta manchita la voy a arreglar porque no quiero que se vea ahí toda fea a ver no si se nota entonces le voy a poner otra vez poquitito en lo que hago lo demás más o menos y eso va a ser mija como unos 40 dólares pienso yo que ya terminada no creo que más porque quiero que las piezas salgan que las piezas salgan y depende de donde vivas pues igual y el envío te sale gratis porque si mi esposo está por donde pasas digo pasa mi esposo por donde vives miren ya ven que rápido y que fácil no necesité mucho de este de mucho detalle nada más le puse otra vez el tono inicial y ya se corrigió ahora déjenles digo una cosa chicos esta y esta por eso también quise agarrar una grande y una chica es el mismo tiempo de elaboración por eso lo pequeño no me gusta ofrecerlo porque es más es este el mismo proceso me tardo lo mismo y pues pues como que no me va a convenir ustedes creen que me van a pagar este en 40 si me las pagan pues estaría fregón verdad pero si es más este es más tardado de hacerlo pequeño y aparte siempre es más tardado porque es más más detallado más tienes que meter más cuidado para no manchar y todo ahí está ahí está esta belleza aquí ya quedó le voy a pintar esta partecita y luego le voy a pintar su piel voy a tratar de hacerla rápido chiquillos oh te dije que te iba a enseñar algo pintado verdad espéreme en lo que tapo mis pinturas gracias a las personas que se están quedando muchísimas gracias 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 y comparten muchísimo más gracias este se los agradezco ya saben que les agradezco infinitamente que me estén compartiendo que me estén apoyando incondicionalmente les digo que es más bonito que te estén apoyando cuando no estás rifando nada ni cuando estás prometiendo ahorita les voy a rifar ¿no? y hay veces que sí como que se siente más lindo mira así pinto yo estas estas apenas las hice hace poquito estas sí ya tienen muchos años que las hice ok y tengo muchísimas otras cosas pero las tengo ahí adentro y ahorita este no me quiero no quiero meterme no me quiero meter a para miren estas son de cemento chicos y así están como todas este cacarizas y no se pueden pulir porque se se supone que son como de madera pero es es cemento es cemento estas piecitas así es chicos bueno ahora sí yo sigo con mi clase va para que no se me aburran ay guau si tengo ahí 15 personitas gracias a los que me están mirando se los agradezco de todo corazón ya saben va seguimos voy a pintar dice ay dios mío que sabe que me están poniendo me están poniendo mensajitos pero ahorita ahorita no estoy ok voy a empezar con esto el tono piel yo tengo dos tengo tres tonos de piel hay uno que está muy oscurito hay uno que hice yo hay otro ok déjenme ver cuál meto se me hace que el que preparo yo me gusta más que está entre entre moreno y miren es que este está muy oscuro como quiera dice están muy preciosas muchísimas gracias mi chula ya sabes aquí lo que te guste nomás me dices y tengo muchísimas variedad mucha mucha variedad de cerámica mucha mucha variedad tenemos ahorita les digo que no tengo ni siquiera la mitad de todos los modelos que trabajan allá simple y sencillamente estamos trayendo de poquito porque ok aquí está no sé qué voy a poner con este a ver chicos les voy a ver a ver qué tal se ve este tono hoy se ve bien bonito bien bonito voy a pintar primero la piel y voy a procurar aquí también no importa que yo me pase ¿por qué? porque esta esta parte todavía no está lo que es esta circulito pues todavía no está pintado así es de que no va dice tienes unas manos muy bendecidas oye Guillermina muchísimas gracias dice Daniela primera vez viendo muchísimas gracias preciosa gracias por estar aquí bueno pues para las que están mirando por primera vez mi nombre es Adriana Guzmán de Lara y soy restauradora chicas soy restauradora y hago artesanías y también hago cosas de caricatura como por ejemplo esto sabes que me sentí bien bonito que me digas eso de que tengo unas manos bien muy bendecidas porque van muchos padres sacerdotes que me dicen ajá y me acuerdo de mi tío mi tío el padre Genaro Zavala era un gran hombre de verdad bien amado por muchísima gente y que crees que un día me agarró mis manos y me las me las me hizo una bendición tan hermosa tres van como tres o cuatro sacerdotes que hacen lo mismo con mis manos y vieras que hermoso siento porque me han dicho tienes unas manos muy bendecidas por Dios hija y luego yo digo ay mis manos pecosas y luego me acuerdo digo ay no no me importa que estén pecosas pero sí sentí muy bonito que me digas eso porque en serio este mi tío Genaro que en paz descanse me me llegó a decir eso hija tienes unas manos muy bendecidas por Dios cuídalas mucho y pues obviamente pues lo normal que hace un ama de casa pero siempre trato de pues de de también yo misma bendecir mis manos y darle gracias a Dios no nada más por mis manos chicas por muchas cosas por por la la creatividad que tengo no sé yo yo empiezo a hacer todo esto y mi mente solita empieza a a sacar todo no sé saco estrés saco inspiración y ya cuando veo pues salen cosas muy lindas y es bien bonito por eso de ahora que empezó la pandemia yo le decía a muchas personas hagan algo alguna manualidad esto ahorita yo lo estoy haciendo sí por negocio pero antes de la cerámica chicos yo yo este invitaba a las personas que no tenía no compartían en no compartían en grupos como ahora verdad porque ahora sí lo estoy haciendo para vender pero antes a mis amistades les decía pónganse a hacer algo chicos a tejer a leer a cocinar pero hay que tratar de estar guardaditos en la casa porque pues esto está tan tremendo que si no ponemos un poquito de nuestra parte no se va a acabar muchas veces nos critican verdad los que sí estamos muy guardados obvio yo sé que hay personitas que tienen que salir a trabajar obvio mi esposo es uno de ellos mi hijo mi sobrino hasta el chiquillo también se ha ido a trabajar y obvio pues ahí no está saliendo por diversión pero yo siempre les ando diciendo hagan algo bien entretenido yo me la paso mucho en la casa y no hay tiempo para aburrirse es más falta tiempo siempre falta tiempo porque hay muchas cosas por hacer así es de que restauro de todo hasta muebles he restaurado también a ver aquí miren ahí va ahí va va a quedar prietita ok un poquito prietita pero la voy a cepillar así es de que no va a quedar va a quedar así como apiñonada esta ay wey me pasé ay perdón ay perdón me pasé y me pasé con la boca también discúlpenme discúlpenme porque yo sé que hay niños por ahí a ver chicos aquí ya tengo que ser muy cuidadosa porque va a pintar la pancita y no me quiero pasar a mis pétalos acuérdense que todas las no clases así porque no es una clase como tal la que doy pero los videitos que yo les comparto trato de hacer un poquito rápido las cosas pero que creen que si quieres que esto te quede perfecto tienes que ser muy cuidadoso entonces aquí y luego déjenme les digo tienes que hacer la pincelada para un solo lado así es de que tiene uno que hacerlo muy 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 despacito y así es de que yo ahorita lo estoy haciendo un poquito rápido pero como ya les dije que el tono amarillo es un poquito difícil de trabajar si lo voy a hacer despacito así es de que si no tienen paciencia decía una psicóloga que conocí pues este pueden irse a hacer algo que cuando regresen les prometo que no voy a avanzar tanto va a ser casi lo mismo no me ofendo pero si dejan su celular para que vean que si hay gente viendo pues se los agradezco y si quieren quedarse pues que bueno verdad eso me va a gustar más que se queden miren aquí le tengo que hacer muy despacito muy despacito para no pasarme nada chiquillos nada oigan ya se está poniendo frío muy despacito hoy el día hoy el día estuvo muy rico porque casi no hizo frío aquí yo mis huesitos no soportan el frío me acuerdo una señora que siempre nos decía cuando estábamos chamaquitas tápate adrianita porque al rato los huesos yo decía ay ay doña teya ay doña teya y ahora cada vez que va a llover me acuerdo de doña teya ay mis huesos me duelen ok esta niñita anda en pañales chiquillos ok anda en pañales así es de que le voy a poner nada más su pañalito y lo demás pues va pintado de color piel el otro si trae como un mameluco el otro si trae como un mameluco déjenme apuro yo de verdad siempre les digo que si pintara de rápido como hablo no hombre tendría todas las piezas ya pintadas carajo así que van a ver que chulada de pieza a ver si la terminamos hoy yo por mi feliz yo se quieren quedar nada más que ver ahorita tengo chef aquí en la casa mi hijo chiquillo ese si hace comida no porque el grande hijos de tengo uno que si tengo uno y dos que bueno Ivancillo oigan Ivancillo es mi sobrino pues yo digo que es mi hijo pero es este hace muchas cosas de de veganos de no sé pero de repente como que compra cosas que no me gustan mucho y Ricardo ese si hace bien rico de comer como mi viejo es una chulada para hacer de comer y el otro ese ese nomás es un sándwich y eso le unta mermelada y ya con eso con eso ya hizo mi hijo Axel ese si no para que vean pero Ricardo el si se pone a guisar ok le estoy dando a como se supone que iría a lo largo del pie ok tengo que ser muy cuidadosa para que se vea bien parejito no se tiene que ver la pincelada chicos porque donde está liso si yo si yo pongo exceso de pintura se va a notar rayado hay que ser muy precisos en las pinceladas y extender bien la pintura para que no nos queden la pintura gruesa ok no quise agarrar un pincel más grande porque este pincel me encanta pero puedo agarrar uno más grandecito es con los que se acomoden déjenme agarrar otro más ancho para terminar más de volada espérenme creo que aquí tengo uno es que luego de repente saben que también que depende de la cerda para que no queden manchados déjenme ver este ah muchas gracias siguen quedando bastantes personas muchísimas gracias por su compañía gracias por regalarme su tiempo chicos yo siempre digo que el tiempo se le regala solamente a lo que realmente nos interesa y en serio que es un privilegio que me estén regalando su tiempo porque pues bueno no este no cualquiera regala tiempo acuérdense hay que ver en que invertimos nuestro valiosísimo tiempo y me encanta que estén aquí esperando a ver un resultado de lo que estoy haciendo miren esta pintura yo la yo la 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 combiné y que creen que se le hicieron unos brumitos entonces aquí está mi cuchilla cuando pasa eso nada más retiro los brumitos y ya no pasa nada eh uy dios 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 oh no es cierto ya me acordé que pasó se me cayó se me cayó el bote y estaba llenita llenita mi 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 botecito y obvio dije no lo voy a dejar y la recogí y que creen que tiene basuritas eso es ya me acordé porque la acabo de preparar hace unos días hice este lo hice este color para un niño dios que estaba restaurando y traía este tono entonces cuando me dicen quiero el tono igual pues obvio saco los tonos verdad y me acuerdo que lo saqué y me o sea este tono de hecho a mi me gusta mucho hacerlo para para varias para varias este como para las indígenas me gusta este tono porque es un morenito pero es un morenito claro no está oscuro está como apiñonado y les digo que se me cayó todo el botecito y zas dije ay no no la voy a no la voy a dejar ahí ok estoy dando en todo ok ahorita voy a volver a agarrar mi pincel delgadito porque voy a volver a pasar en el lado de la pancita hermoso talento muchas gracias como pera gómez muchísimas gracias preciosa gracias gracias por estar ahí y ya saben chicos las piezas están las vendo pintadas y en blanco el que quiera este pues ya ven miren yo estoy compartiendo mis clasecitas para todos los que quieran este pintar ahí está ahí están cuando delineo si me quedo bien calladita porque no quiero manchar así es chicos a mí esto me fascina lo de la pintura me encanta saben también que me gustaba mucho hacer digo bueno me sigue gustando porque si lo sigo haciendo tejer con agujas tejo súper súper rápido chicos de verdad súper súper rápido y trabajar en madera también me fascina casi de madera no me han traído es más esta temporada no me han traído nada de madera pero la madera también me gusta mucho trabajarla es una aparte que huele exquisito verdad oigan un día me trajeron un niño dios a restaurar según me dijeron que era de madera créanme que tenía madera cemento de esas gazas que se le ponen a vendas que se le ponen a las personas cuando las enllezan ese niño tenía tanto material de tan diferentes que de verdad yo usé mi esmeril y se me rompió se me rompieron unas navajitas no 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 una cosa que no les tuve que comprar un disquito o se hagan de cuenta que lo que que lo que cobré por hacerlo fue lo que invertí de material muy bonito trabajo felicidades muchísimas gracias maría de jesús mesa gracias 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 a todos los que se están quedando chicos de verdad muchas gracias ven a ver esta que linda va a quedar a ver con cuidado ya saben en las orillas donde ya tenemos pintado hay que darle con mucho cuidado con mucho mucho cuidadito para no pasarnos ok porque si no a ver ok yo tapo con mi mano discúlpenme mucho de verdad es lo que les digo que por eso a veces me abstengo un poquito de hacer estos videos porque siento que a lo mejor no están de muy buena calidad y que ustedes no alcanzan a apreciar lo que yo estoy haciendo por la razón de que mi teléfono no está bien acomodado pues yo tengo que estar moviéndome verdad dependiendo de lo que voy haciendo tengo que estar moviendo la posición de mis manos no es como las chicas que se están maquillando el rostro pues están enfocadas en un solo punto y no hay problema pero yo aquí si tengo que estar moviéndome y moviendo mi pieza o moviendo o hasta yo verdad de repente tengo que cambiar mi posición para poder dar la pincelada correcta y este y a veces por eso por eso me detenía mucho hacerlos pero dije bueno el que quiera va a entender la situación y como quiera se va a quedar ahí verdad ahí ahí está como ven chicos va bien ups le manché poquitito a ver dice hola chula hola preciosa dice a mí me gustan los girasoles ahora pues ahora ahora sí tengo para vender chula todo lo que quieras oye de veras verdad que ni me conectaba contigo de decir chula no te soñé apenas hace como tres días soñé que me estabas cortando mi pelo y así casi casi que me lo estaba me estabas dejando pelona y qué crees que te iba a poner el mensajito y se me olvidó pero bien chistoso mi sueño de esos sueños bien tontos así veré cómo ves preciosa ahora sí tengo de todo de ahora ahora sí puedes escoger lo que te guste nacimientos mija bien hermosos que tengo y los que me los que falta que me lleguen falta que me lleguen muchas cosas chicas muchas 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 piezas pero ya les dije vamos poco a poquito poco a poquito porque son infinidad de piezas las que tienen todavía chicos no está bien pintado todavía necesita dar otra pasada pero este primero doy una sí y como no alcanza a cubrir en la primera vuelvo a repetir la sesión hasta que me quede bien pintadito todo ok van a ver qué chulada va a quedar bien hermoso esto verdad chula veré este ah pues veré vive allá en decia jasperina ya también viví dos añitos bendito dios muy feliz de la vida yo viví por allá en esos lugares pondsprins la verdad que para mí es un paraíso siempre he dicho que es el mejor paraíso que en el cual hemos vivido bueno también en florida vivimos en un lugar muy lindo como a menos de 10 minutos de la playa un lugar espectacular hermosísimo eso todavía le falta también pero le voy a seguir dando para que ustedes alcancen a ver algo más porque si no se me van a aburrir mis chulas van a decir no pasa de ahí pues es que así es mijas no paso de un solo punto porque tengo que dejar la pieza perfecta si no ustedes van a decir bueno obviamente no es lo mismo verlo en el teléfono a verlo a verlo ya este en vivo y en directo chicos ahorita ustedes a lo mejor no alcanzan a ver las imperfecciones pero créanme que si que si este que si lo ven de cerquita si van a ver todo lo que le falta al tono de la piel por eso le doy varias pasadas hasta que queda pero es una capa primero dejo que se oree que se seque un poco y sigo pintando porque si le sigo ahí mismo como que empieza a resbalarse donde te ubicas pati pati juan gómez ok estamos en la ciudad de bakersfield california preciosa pero les comento que a todos los lugares mandamos las piezas y también les he comentado en todos los videos que mi esposo es trailero y el pasa va de aquí hasta chicago a illinois y por donde va pasando chicas va agarrando piezas que me encargan para restaurar o que me que tienen que entregar así de cosas pintadas también así es de que igual y no te espantes si no estás cerca porque probablemente estés en la pasada de mi viejo y él te puede llevar la pieza que a ti te guste mija pintada o en blanco como ustedes quieran chicas ok acuérdense que les estoy diciendo tengo esa bendición bien grande que mi esposo me está ayudando al 100% pues si como no si me quita cuánto no sé si esté mi viejo ahí pero dice que va a quitar el 80% cari buenas noches buenas noches a todos los que se están conectando buenas noches chicos y gracias por su tiempo que me están regalando gracias cómo ves no sé dónde estás ubicada si me dices ya te digo si pasa por ahí mi viejo o no me estaban mandando mensajes de albercur que me dijo mi viejo también el otro día sabe pero de muchos lados de muchos muchos lados quiero agarrar mi pieza de manera que no me vaya yo a manchar y que ustedes estén cómodas viendo lo que estoy haciendo ok porque si no pues no tiene caso que yo esté aquí verdad quiero que ustedes puedan mirar bien a ver si me contesta esta pati en dónde está ella si les digo que en muchos lados estamos este haciendo publicidad por lo mismo porque pues son lugares a donde mi esposo puede puede de pasada ir a ir dejando piezas así es de que ustedes pregunten chicos como quiera por preguntar no cobramos verdad y como dicen por ahí el que no enseña no vende así es de que yo a como quiera fíjense orte la conocí en una página que se llama ideas para tu jardín compartimos ya ven que bueno para las que me conocen de hace tiempo en mi jardín tengo bueno tenemos plantas muy lindas tengo desde cactus y luego me puse a sembrar girasoles el año pasado y crecieron espectaculares y luego todas las cositas que yo he hecho para mi jardín de piezas así pintadas pues yo me gustaba compartir que bonito bendiciones muchísimas gracias cari empecé a compartir en ese en ese grupo y ese grupo es de muchísimos países no nada más de aquí de eeuu y me acuerdo perfecto que compartí unas tortugas y ahora te le encantaron y me dijo yo tengo que tener una pieza pintada tuya yo tengo que tener y yo le decía mi hija es que yo no puedo conseguir cerámica y las las tortugas son de yeso y no creo que te que te lleguen le decía yo y luego le decía tengo unas de cemento pero esas están pesadísimas y este la yupi nos va a cobrar un ojo de la cara entonces me acuerdo que cuando cuando encontramos la cerámica y creo que las dos nos emocionamos y ya le mandé una caja a ella de piezas en blanco y le mandé miren aquí tiene una imperfección se la voy a pulir no se la vi es súper fácil nada más se le pule poquitito y ya porque como es en la piel no quiero que se vean como bultos ahí feos ok y Hortensia me hizo un pedido y ahí tengo ahorita otro bien grande que le voy a mandar así es de que para donde quiera podemos mandar chicos ustedes pregunten que ya es que ya les dijimos por informar no 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 cobramos y quien quita y están en la pasada para que mi esposo se las puede entregar ahí a ustedes Hortensia tiene que pagar el envío porque lastimosamente mi viejo no pasa por ahí ella vive en el estado de Washington así es de que precisamente para allá pues para allá si no tiene rato que no va ha habido otras empresas con las que si viaja para todos los para todos los estados pero con esta no tienen como unas cuentas muy dedicadas y no 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 este no no cambian la ruta vaya para Florida si van de repente y hay una chica que quiere que está interesada no me acuerdo como me dijo ella la tengo ahí de repente también se mete en los live este y comenta y ella quiere parece que me dijo que es de Guatemala y que ella pinta pintaba en Guatemala de esto que no dice que nunca había visto aquí y pues si yo también cuesta trabajo encontrar cerámica aquí chicos hay cosas de yeso pero la verdad el yeso a mí no me gusta pintarlo restaurarlo pues ya que verdad yo lo restauro pero que yo compro una pieza de yeso para pintarla no no me gusta porque es muy delicado mucho muy delicado es tanto batallar para que no te duren nada con un testereón se te arruina tu pieza y eso no me gusta y la cerámica pues obviamente la pones en una base bonita en una buena mesa y ya cuando ves orte mi querida ahí estás mira te estoy hablando de ti lo bueno que estoy hablando bien oye orte no te había no te había puesto en tu pedido al jesús el pescador mi chula y tú tampoco te acordaste dice ya llegué si preciosa no te había enseñado no te había puesto a jesús el pescador verdad que ni te acordabas hasta hace ratito que empecé este video les estoy comentando le estaba pasando la cerámica y dije ay pues si uno de estos es de hortensia porque me lo encargaste tú y me lo encargó una prima mi prima me lo encargó pintado que ella vive no sé creo que vive como a dos horas de aquí yo me moví para acá y nunca es más a ella yo no la conozco en persona nunca hemos ido sus papás si vinieron una vez ah por cierto el niño que les estoy platicando que tenía de todos los materiales es de los papás de ella y ahora que la tengo yo agregada en el facebook físicamente no la conozco nada más nos hemos saludado toda la vida por el facebook y este y que creen que le gustó mucho lo que hago y quiere y quiere que le haga un este uno de los de jesús el pescador pero no me acordaba que tú me habías pedido un horte así es de que thank you you too otra vez llegó otra cosa no sé que sea pero no me voy a parar bueno me quiero parar pero a cerrar a ver si mi viejo me está viendo ojalá y le pueda decir a ricardo muñeco me estás viendo dice ay adri ya casi me mandas todo lo lo de la tienda uy no bueno fuera chula oye yo quisiera traer todo lo que tiene ahí a la señora ahorita vino este el chico de este saúl el que me trajo a su san jose y se queda así me hace conseñas porque vio que estaba este haciendo el video verdad y me empieza a hacer conseñas que ya traje más luego si ya y me hace que bonito luego si la verdad que nosotros estamos fascinados con haber encontrado y muy yo estoy muy agradecida con mi prima súper agradecida es más no sé si ya vio pero aquí le tengo estas hadas son de ella se las voy a se las voy a pintar así es de que que precio tiene ese a ver que me esperaba espérame espérame porque no vi dice que precio tiene ese girasol que está pintando judith en blanco te salen 18 es un girasol grande mija y estos chiquitos te salen en 7 preciosa son también tengo girasol y este es de hojitas ya viste son hojitas esto los va a pintar de hojitas así como verdes porque se supone que este es del tallo bueno creo yo que es el tallo al menos de que esté yo equivocada y pintado pues pintado le estaba diciendo a otra chica que me preguntó que yo creo que lo voy a dar como en 40 dólares mija de 35 a 40 voy a ver cuánto me tardo haciéndolo va es que no quiero ser miren siendo justicia con mi trabajo pero también este con el tiempo que le meto y también consciente chicos porque hay piezas que están muy laboriosas y yo sé que muchas personas quisieran tener una pieza muy elaborada pero créanme que entre más elaborado pues obviamente más horas de trabajo le invierte uno y no quiero no quiero mandarme con los precios para que me estén comprando ah también les dije chicos una vez al mes vamos a estar haciendo rifas eh una vez al mes vamos a estar haciendo rifas nada más dejen terminar todo lo de los niños que tengo que restaurar y voy a empezar a hacer mis rifas lo de las rifas se le ocurrió a mi viejo y a Orte Orte también me dio esa idea así mi chula estoy dando en la orillita con mucho cuidado porque si no y como quiera chicos los que se quieran animar aviéntense yo les digo como lo hagan Orte se está animando verdad chula dice de donde transmite si su trabajo es muy lindo eh que cosa más muchísimas gracias Judit estoy en Bakersfield California preciosa pero les comento a todos los que van llegando que si no estoy no sé dónde estés ubicada tú pero a todas las personas que no estén cerca de aquí mi esposo es trailero y él puede si está a su paso te puede dejar las piezas y si te ahorras lo del envío eh y también otra cosa mija te las puedo mandar pintadas o te las puedo mandar en blanco como tú lo quieras va y como quieras si no está la pasada mi esposo pues 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 se paga el envío esos obviamente pues ya corre por cuenta de ustedes también me estaban preguntando que si yo que si yo pagaba el envío me preguntó una chica no no lastimosamente no si fuera una empresa muy grande probablemente sí este porque pues igual dice yo Palm Springs oh preciosa yo vivía allá 12 años bellos 12 hermosos años vivía allá ay no ahí en los Catalina Grove vivimos híjole ahí fue donde vivimos más 2, 4, como 6, como 7 años vivimos ahí y luego también en los Pacific Pound vivimos 2 años y donde más hoy al último 2 años vivimos en Tessier Heart Spring Tessier Heart Spring la verdad que es un lugar impresionantemente bello yo sé que hace mucho calor porque mi marido no le gustaba por eso pero yo de mil amores seguiría viviendo allá yo me hubiera encantado quedarme allá a vivir me encanta ese lugar aquí también me gusta mucho está bien bonita la ciudad aquí al menos a donde yo vivo está muy bonito pero las montañas si nos quedan más lejos yo miren chicos lo estoy dando con mucho cuidado porque como es piel no quiero que me quede rayado no quiero que se note la pincelada así es de que tengo que ser muy cuidadosa con lo que estoy haciendo por eso voy despacito si es bonito el desierto está hermoso preciosa yo para mí este oye bueno yo soy católica verdad me acuerdo cuando llegó a la iglesia de la soledad a nuestra señora de la soledad ahí en Pound Springs llegó el padre ¿cómo se llama el padre David? sí padre David que decía que él daba él antes de llegar a Pound Springs estaba en Chicago y creo que daba misas en la cárcel parece y dice que cuando le dijeron que se iba a ir a un desierto pues que él jamás se imaginó que iba que iba a encontrar o porque lo llevaron a pasear y fue de recién que llegó nos platicó nunca se me va a olvidar que decía que él quedó maravillado con ver las flores del desierto es que son una maravilla yo tengo mis cactus y los cuido que olvídense los cuido muchísimo mis cactus olvídense son ya tengo con unas biznagas tengo como 12 años y las cuido muchísimo como en esta temporada que no que si empieza a llover mucho las quito porque si no se empiezan a podrir así es de que para mí el desierto la verdad fue una experiencia maravillosa vivir ahí y luego más que es un área turística es muy bonito lugar muy muy bonito tiene un encanto impresionante pero más por las montañas yo creo que eso es y aparte que dejé muy buenas amistades allá muchas muchísimas amistades muy lindas mi amiga Alice mi amiga obviamente la que adoro con toda mi alma mi amiga Marlene mi amiga mi hijo puedes bajarla por favor que ya tengo ok llegó algo ahí mi hijo fíjate que es me puedes me puedes conectar mi calefacción para quién a ver qué es es que qué tal si es para mí no pero ábrelo tú puedes cerrarle mi hijo por favor porque ya tengo frío ¿quieres la pilota? sí sí quiero de todos los vegetales por favor con carne no me la van a pedir como Iván sorry no me voy mi amor no me voy no me voy y el Tommy oigan chicos y mis perritos en cuanto ven que cierro rápido piensan que ya nos vamos a meter sí oh es para mí pero ni lo limpiaste carajo ay qué bonito déjamelo allá por favor mi amor déjamelo allá si no yo estoy fascinada con ese lugar y cada vez que vamos o cuando he pasado por ahí con mi esposo yo todavía suspiro mi esposo como que antes se enojaba que yo le decían pues yo me hubiera gustado más a mí no me gusta o sea sí le gusta pero dice que por el calor no pero yo honestamente saben Florida también casi un año olvídense también bellísimo es que hay lugares que tienen un encanto que no quieres que no quieres irte o sea yo la verdad yo de Pound Springs en Fort Pierce que vivimos también y Fort Pierce vivimos en unos departamentos muy sencillos porque era lo único que había porque mi esposo ahí llegó por lo de los huracanes entonces no había donde rentar pero también estaba bien bonito el lugar y luego saben también donde vivimos que me encantaba en Luciana los pantanos están hemos vivido en infinidad de zonas naturales completamente diferentes y cada una tiene un encanto cada una tiene algo que te atrapa y que te enamora dice yo quiero ese girasol si lo puede mandar pintado claro que sí si dices que vives en Pound Springs preciosa tengo muchas piezas yo le mando mensaje ok sabes que y tengo más modelos y déjate digo algo Judit tenemos una pieza de la quinta te lo puedo mandar todo junto tengo una de Coachella son niños Dios y tengo unas este encárgalos háblale dile oh espérame y también tengo unos pedidos por aquí andaba mi amiga Sonia me encargó como tres piezas así es de que tengo varios pedidos para allá es más con tal de ir así con tal con tal de quedar bien con mis clientas se me hace que le voy a decir a mi esposo que tenemos que ir no yo feliz de la vida para mí ir para allá es una bendición bien grande me fascina a mí me fascinan mucho las zonas donde hay mucha naturaleza chicos aquí saben que me que me enamoro que hay muchas aves muchas aves hay unos pericos verdes oh y están unos pájaros azules que están de ensueño también hay mucho jilguero chicos voy a tener que agarrar mi pieza a ver si la a ver si ven porque si no la agarro cómoda la voy a embarrar y no quiero embarrar a ver permítame un segundo que no quiero que se me raye así es de que quiero que ustedes estén viendo pero también me interesa yo poder hacerlo correcto porque si lo hago mal voy a tener que estar este corrige y corrige si no 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 la verdad que hay muchos lugares que tienen un encanto pero así o también vivimos dos meses ahí en en el área de un área muy pegado a Houston que se llama Baytown pero ahí si no me gustó estaba muy bonito el lugar donde vivíamos el los condominios eran unos condominios muy bonitos pero honestamente chicos ahí no me gustó porque una zona industrial había muchas refinerías un contaminado muy no me gustan las ciudades grandes y luego saben que pues ya ven que donde está más grande pues que creen pues siempre va más delincuencia más despapalle no nos dio tiempo de conocer lo malo porque vivimos nomás dos meses también era por lo de cuando mi esposo era trabajaba para la construcción pues olvídense pensé que era mi Tommy gruñendo y no que precio tiene que precio tiene este precioso pintado está en 40 y en blanco está en 18 son grandotes y tengo chiquitos estos son de 7 tengo muchos modelos muchos muchos modelos mira pero este está muy chiquito está chirris a comparación de este otro tengo mucho más modelos preciosos así es de que pregunten y como quiera hay muchas piezas muy bonitas si no 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 me gusta mucho vivir en zonas donde hay mucho mucho tráfico aquí es una ciudad muy grande yo de hecho no me puedo grabar las avenidas son muchísimas avenidas grandes y saben que que donde hay mucha avenida no me las grabo y obviamente pues ahorita que no se puede salir pues menos menos este manejo verdad creo que nada más íbamos a la iglesia con Ricardo y al mall todo el tiempo nos estábamos yendo al mall y a la iglesia y ahorita pues no obviamente yo no 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 voy a la iglesia por pues por obvias razones verdad yo veo que en algunos lados ya están dando misas pero si yo yo prefiero esperar y pues aquí con con todo mi amor yo desde aquí le pido mucho a Dios este y ya ya habrá tiempo para poder reunirnos otra vez a darle gracias a Dios todos todos juntos pero por el momento lo hago desde aquí de mi hogar es este para mí si es así como que es más creo que aquí yo no he visto ninguna iglesia que estén dando misas pero en otros lados si si este si si sé que si dan todavía le voy a tener que dar otra pasadita chicos todavía a ver quien quien me dijo que lo quiere yo quiero ese ok judith de que color te gustaría el calzoncito digo si es para ti pues te pregunto verdad que tal si este si me quieres dar una opinión así es chiquillos como ven tengo que hacerlo con mucho cuidado porque no me gusta me gusta ser bien perfeccionista no me gusta pasarme absolutamente nada 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 todo lo que lo que pinto y de verdad tengo unas artesanías bien bonitas en mi hogar les dije que ya no las iba a estar pasando mucho pueden ir a los videos pasados y en las fotos donde están en de mi página de restauraciones pero ya no los quiero pasar mucho porque me empiezan a yo quiero de esas no tengo chicos esas piezas este esas piecitas chicos me las me las mandaban de México y un show para que llegaran aquí estas personas lo que tienen de artesanía son los nativos eso es lo que ellos trabajan de artesanía de ahí en fuera olvídense hay fuentes hay ranas infinidad de ranas de cosas de navidad de halloween de dinosaurios todo esto de los girasoles tienen unos niños hermosísimos encargamos unos unos ángeles preciosos parados no de estos infantiles que les enseñé de otros de muchos de muchos de muchos entonces poco a poco chicos como le vamos a hacer porque no sé como le vamos a hacer para seguir acomodando piezas pero vamos a seguir trayendo y con la bendición de Dios yo sé que que la gente va a empezar a querer este empezar a pintar como hay en México yo les digo que les les comparto mi poco con mi poco o mucho lo que yo sé conocimiento y si quieren que yo les oriente que les diga como yo con mucho gusto les doy las clases chicos que se animen a pintar para que vean que hermoso es relajar su mente ir creando ir dándole vida a una pieza es algo bien bonito es algo bien padre así es de que para todos los que quieran hacerlo ya saben chicos ok ya casi termino la piel pero aún no está aún todavía no está detallada todavía le va a faltar acuérdense le va a faltar chiquillos le va a faltar porque está este en unos en unos lugares está muy ralito y no está quedando a la primera entonces voy a tener que pasar otra vez la que va como ven chiquillos bien dice mi hijo madre es que tus videos los haces bien largos pues es que imagínense si si los hago bien cortos que van a ver nomás cuando pongo un punto y ya verdad una pincelada es bien tardado esto chiquillos por eso les digo a los que no tienen paciencia no importa si nada más me quieren oigan no importa si nada más me quieren dejar un like y me comparten y luego ya regresan regresan en dos horas y yo sigo casi con lo mismo y que vean que si estoy pintando no nada más estoy hablando porque no crean que nada más es de tengo que darle varias veces chicos hasta que queda bien 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 déjenme ver acá atrás ok acá atrás ya y voy a volver a empezar acá donde me faltó todas las orillas miren déjenles les muestro para que vean que realmente le falta ups miren ya vieron ahí están está como transparentoso eso ahí por el amarillo chicos el amarillo es un tono un poquito difícil de trabajar y tengo que hacerlo bien porque por ejemplo ahí ven que se ve como unas rayitas ok todo eso se lo tengo que quitar para que mi pieza quede bien pulidita no me gusta que quede fea así es de que por eso yo me tardo chicos no crean que no más no me puso el calentador desconecté mi extensión de mi calefacción y ya tengo fríos mis pies es que está frío aquí no sé allá donde estén ustedes déjenme pongo mi suéter yo traigo un chaleco y ahora mi manga larga traigo como estuvo muy rico el día déjenme prender mi calefacción permítanos un segundo tan solo con que se me calienten mis pies yo empiezo a a este ya no me da frío pero donde se me fríen mis pies ahí está ya yo teniendo calientitos mis pies no me da frío bueno también mi espalda porque ahorita si ya me cuido mucho mi espalda antes antes cuando uno está más joven como que no 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 consideras tu cuerpo verdad pero ahora sí chicos bien dicen que todo este todo por servir se acaba verdad así es hay que cuidarnos mucho les digo que siempre me decía una vecina Adriana cuídate yo a mí siempre me ha gustado vestir escotadilla y así y traía blusitas escotadas y luego me andaba diciendo tápate tápate esa espalda y yo ay no hace frío ándale y ahora me acuerdo de doña Tella cada rato por ahí tengo a su a su hija y a sus nietas en el Facebook pero casi nunca me ven ¿qué pasó mi hijo? ¿me vas a ir? ¿eh? ¿no? te dije porque vaya a hacer ahí está ahí están yo descongelé ahí está bien rico para preparar ¿eh? y ahorita con esta pasada con esta pasadita sí van a quedar bien con esta pasadita ya tiene que quedar perfecto chicos a ver dejen acomodar mi celular a ver si me pueden ver mejor ahí a ver a ver a ver a ver parece que ahí está ahí está las salchichitas que traje de las pros están bien ricas con ensalada y ahí está la longaniza que hice en la mañana ¿no quieres? pues sí porque yo ahorita no voy a parar para ir ¿mandé? no digo no pues yo sé que tú no me estás diciendo ¿y por qué no va Axel? ¿no quiere ir o qué? ah bueno entonces no y ya ahí hay comida mi hijo ahí hay comida ustedes porque no quieren hacer ya saben estos niños con tal de comer de la calle pues no sé hijo pues que vaya miren aquí ahora sí ya va a quedar bien parejito ahora sí ya con esta pasadita va a cubrir bien mi toda mi mi parte de la piel ahora sí ya oh no me contestó o sí me contestó de qué color quiere el calzón si es que lo quiere no sé no 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 creo que no ok pues yo voy a ver de qué color lo pongo puedo poner lila lo puedo poner rosita colores que contrasten aquí bien lindos verdad bueno yo les dije que iba a estar haciendo una clasecita bueno no es precisamente clase voy a estar compartiendo lo que yo hago por lo menos un ratito y con mucho gusto porque ahorita voy a ponerme a hacer mis restauraciones entonces voy a tener que dejar esto y ya mañana les sigo con ustedes otro ratito y así hasta que vean como el proceso del San José pero sin hacer los videos tan largos porque sí los estoy haciendo muy largos pero bueno como quiera muchas gracias a los que se quedan muchas muchísimas gracias a los que se quedan y muchísimas gracias chicos a todos los que comparten y muchísimas gracias a todos los que se ponen aquí a platicar conmigo de verdad gracias 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 eso para mí olvídense buena terapia hacer esto mis videos con esto no me volví loca chicos con los videitos así es de que ahorita que termine de la piel ya voy a cortar mi video y mañana les sigo mis ok para los que quieran regresar mañana o quieran ver los videitos ahí está mi link de mi página acuérdense ahí se meten inclusive hagan lo que yo les digo bueno por lo menos dejen un like este lo que yo hago cuando me gusta algo y que veo que los videos están súper largos así como lo que yo estoy haciendo ahorita lo hago así yo recorro rápido con mi dedito y ya veo que onda si ya veo si me gusta el final obviamente si es algo que yo no sé hacer pues me aviento un poco lo que está haciendo la persona si no me gusta al final digo no tiene caso que yo pierda mi tiempo en esto que no me agrada así es de que si les gusta mi trabajo chicos pues me lo dejan saber ok para saber que estoy haciendo bien las cosas y bueno pues yo como les he dicho comparto lo poquito o lo mucho que hago esperando que le guste a muchas personas cuídense mucho que Dios los bendiga y me despido ya ven que no queda rayadito tengo que hacerle con mucho cuidado para que quede bien así como va el piecito así para que me quede bien porque si lo hago para un solo como les explico para que para que quede bien 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 parejito a la hora que yo cepille se va a ver el efecto ok así es de que tengo que hacerlo muy 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 parejito como aquí este es un área grande voy a usar el pincel grande es que de repente hay pinceles que no me dan bien el o si este si está bien de repente hay pinceles que dejan rayado y como es piel tengo que hacerlo bien bien parejito chicos no me gusta que se vea rayado no me gusta que se vea nada de rayas nada de rayas entonces vamos a dejarlo bien parejito y bueno chiquillos pues ahora si los dejo ya mañana que empiece otra vez comparto otro 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 videito con ustedes para el que guste conectarse para el que guste seguir los videitos pues se los agradezco ya saben y se los digo muchas veces no soy profesional haciendo videos pintando si pintando ya tengo más de 30 años pero haciendo mis videos no así es de que muchas gracias gracias por su paciencia y gracias por estar aquí compartiendo su tiempo conmigo bendiciones para todos aquí va quedando esta hermosura y ya saben cuando lo termine les voy a compartir fotitos y todo bendiciones para todos chicos bye